efectivamente y luego sacaré un pequeño vídeo acerca de la mentira que guardiola nos introdujo a prácticamente todos en una rueda de prensa que es una cosa un escenario que yo no descartaba porque a guardiola también hay que conocerlo con el tema de las bajas ahí está está mal este no va a llegar este no sé qué y al final resulta que tanto de bruin como de haaland de los que dudaba que sabéis que es aquel vídeo dudaba en rueda de prensa de ellos de que pudieran llegar al 100% resulta que ayer con el crystal palace no sólo están sino que van y arrasan 24 nos la coló pero viene de nuevo listo bueno el asunto no voy a seguir con guardiola por si no al final parte del tema lo que sí es cierto porque esto ya parece que no bueno no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto por este tipo es un manipulador futbolístico vale no vamos a entrar en materia personal personal manipulador futbolístico de primera porque ayer sabéis que en ese partido frente al crystal palace resulta que hay un momento en el que guardiola sustituye a guardiol el famoso defensa que se moría por jugar en el real madrid pero que en cuanto apareció el dinero del city se les fumaron los madridismos os acordáis no pues bueno fue sustituido y luego al final de partido guardiola respondió que había sido porque tenía un problema muscular efectivamente luego varios reportes han dicho que el jugador acabó tocado y que probablemente posiblemente podría ser baja contra el real madrid claro yo voy a creer eso por eso de titulario como el titulado que se le viene otra gorda encima a guardiola porque claro lo primero bueno yo a de brun y a halen los considero completamente al cien por cien pero a que walker stones y alguno más que por ahí y si se le añade guardiola es otro problema gordo para guardiola entonces vamos a ver qué pasa porque efectivamente le podrían vamos se va a presentar el bernabéu con lo opuesto así que esto seguramente lo puede terminar pagando vamos a ver vale o sea no es segurísimo pero podría ocurrir así que cuidado porque guardiola se puede se le puede venir otro problemón gordo encima otro problemón y además muy gordo porque desde luego guardiola no es uno cualquiera todo todo